En los últimos días se inauguró en Miraflores el denominado Parque Chino en el malecón Cisneros que se ha convertido en una nueva atracción turística de la capital. En los últimos días se han registrado largas colas para poder ingresar a este nuevo espacio público. El Parque Chino de Miraflores se ha convertido en el nuevo centro de atención del distrito. Vemos largas filas para ingresar a este nuevo destino turístico. Demasiada gente, no se está respetando. Pensé que iba a haber menos gente, pero creo que es por el Día Internacional de la Mujer. ¿Mucha gente hoy? Bastante. Hemos tenido que esperar para estar sentados acá. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? 40 minutos. Pero merece la pena. Ah, sí. No me muevo todavía. El pasado 25 de febrero el distrito Miraflorino inauguró el Parque Chino en la cuadra 11 del malecón Cisneros. Su glorieta, flores, puentes y ornamentos estilo oriental lo han convertido en un espacio perfecto para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. ¿Cómo lo han pasado? De maravilla. He salido después de dos años y medio a la calle. Muy importante. Felicitaciones. Me parece para los chicos, para que conozcan más de la cultura china, más que todo de otros países también. Muy divertido, la verdad. Muy emocionante porque hay un montón de gente también, a lo que no sabía antes, ¿no? Esperas de hasta 40 minutos y largas filas para disfrutar de este entorno maravilloso, acompañado de un atardecer de verano sin igual. Las fotografías son necesarias para inmortalizar estas postales peruanas con un toque asiático. Han construido un paisaje muy hermoso y lo han adaptado a nuestra realidad, ¿no? Que es los acantilados de la Costa Verde. Agentes del Serenazgo resguardan el ingreso y controlan la cantidad de asistentes. El Parque Chino de Miraflores fue construido en conmemoración a los 172 años de inmigración china en el Perú. Está abierto todos los días de la semana y su entrada es gratuita. ¡Gracias!